Música 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 Más bien putino, que es muy machino Amo y machino, marica nena Más bien putino El que no brinca, el que no salte El que no brinca, el chulo es madre El juez que quedó conforme El que cambió lo del informe El que nos quita la papa También todo el que lo tapa El que no hace lo que quiere Puto no hace puto, se muere Vamos a matón Matar y le al maricón ¿Qué quiere este hijo de puta? Quiere llorar, quiere llorar Vamos a matón Matar y le al maricón Quiere llorar, quiere llorar Este es un son dedicado a Miki Y a toda su familia Y a Iñaki, su hermano Puto, le faltan tan a de sal Puto, le faltan tan a de sal Puto, puto Puto, le faltan tan a de sal Puto, le faltan tan a de sal Puto, le faltan tan a de sal Puto, puto Vamos a matón Matar y le al maricón ¿Qué quiere este hijo de puta? Quiere llorar, quiere llorar Vamos a matón Matar y le al maricón ¿Qué quiere este hijo de puta? Quiere llorar, quiere llorar Puto, puto, puto Puto, puto, puto Puto, 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 puto